En su visita reciente que realizó el presidente de la República al municipio de Iguala de la Independencia, líderes de los mineros Sección 17 en la ciudad de Taxco realizaron la entrega de un documento a través de uno de los delegados federales, en el cual piden el apoyo del presidente para intervenir en el problema de la huelga minera, lo cual lleva más de 13 años sin resolverse. Pues sí, precisamente lo tengo en la mano, aquí se hizo entrega al delegado federal, del gobierno federal, y él se lo hizo llegar al presidente, entonces estamos en la espera de una respuesta, porque a mí me consta que si se lo entregó, estamos en la espera de una respuesta, que ojalá y tenga eco. ¿Cuál es la petición que se le pide al presidente en ese documento? Su intervención para resolver esta huelga que nos ha dañado a todos los tasqueños, pero más que nada a nuestras familias mineras, ya más de 13 años, 13 años y medio, un poco más, entonces se le está pidiendo ya directamente la intervención para que de una vez por todas termine esta huelga, que siempre hemos dicho una huelga completamente legal, pero pues es un capricho del empresario, solamente es el gobierno que lo puede obligar para que ya levantemos esta huelga. Es la petición que se le está haciendo en ese documento. ¿Cuántos mineros son los que están sin empleo en este momento? Ahorita quedamos alrededor de 137, desgraciadamente muchos ya no aguantaron esta carga por lo económico, tuvieron que irse, pero los que quedan menos creo que vamos hasta llegar hasta el triunfo. ¿Las personas que ya salieron no pueden regresar nuevamente al empleo si la huelga se termina? Mira, nosotros entendemos la situación económica de todos, pero nosotros estamos plantados aquí, quedamos un buen número, entonces definitivamente para nosotros los tacharíamos como de traidores, pues, que sí entendemos, ¿no?, que ya no pudieron, muchos tuvimos que vender cosas, vender cosas de nuestras casas para subsistir, pero bueno, sería cosa de también consultarlo con nuestra dirigencia nacional, si se les daría la oportunidad o no. ¿Hay jubilación aquí en el sindicato? Sí, pero ahorita no podemos por la huelga, ya nuestra plantilla, desgraciadamente, ya somos mayores de edad, lo que estamos peleando es un contrato colectivo de trabajo por las generaciones que vienen atrás de nosotros, jóvenes que quieren trabajar la mina, y queremos que concerne ese contrato colectivo de trabajo que nos ha costado mucho, es lo que pretendemos, porque nosotros definitivamente la mayoría ya no regresaríamos a hacer los trámites para la jubilación. Decirles a mis compañeros que estamos en pie de lucha, decirles a los tasqueños que nos sigan apoyando moralmente, que esta lucha es para todos por el bien de los tasqueños, para que haya más empleo para jóvenes y disminuya con esto la delincuencia organizada. Hasta el día de hoy son alrededor de 137 mineros que continúan en pie de lucha, y aseguran resistir hasta que se resuelva este conflicto que ha afectado a cientos de familias tasqueñas. Hernández Mójica comentó que hasta el día de hoy no existe la intención de encontrar una solución a este conflicto en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, por eso los mineros de la ciudad de Taxco piden la intervención del presidente de la República en la huelga para que pronto se resuelta a favor de los trabajadores.